Bueno, vamos a ver qué más información traen mañana de Buenos Aires. La verdad que vemos con buenos ojos que la provincia tome esta iniciativa que ha tenido la Nación de incorporar a los planes sociales en lo que es mantenimiento de las escuelas. Nosotros ya estamos con algún tipo de trabajo similar, así que incorporaremos la gente que ya estaba en ese trabajo en este plan que hoy la provincia se suma. ¿Pidió el gobernador creatividad, ingenio, aprovechar también para desmalezar, combatir el dengue? Sí, yo creo que febrero es un mes donde todos los municipios comienzan a trabajar en las escuelas, así que viene bien la incorporación de los planes sociales en todo lo que es no solo pintura, sino mantenimiento, limpieza, así que bueno, nosotros como municipio nos vamos a sumar a esto que la provincia ha propuesto.